Hola amigos, ¿cómo están? Les voy a mostrar un poquito qué fue lo que hice con el remix de Big Tears que ya está disponible para que lo chequen en el link de bio de mi Instagram y en mi link de Facebook. Así que vamos a darle una pequeña vuelta a ver qué sonidos hay. Primero quiero mostrarles la canción original, que es esta. Básicamente ese es todo el track, ese es el coro, acá el verso, el intro. Bueno, es una canción digamos bastante sencilla, muy de pop y hay varios elementos de esta canción original dentro de la versión que yo hice, que es la versión que encuentran. Tenemos la librería de donde salen los sonidos originales de la canción, se llaman Stems y son los sonidos que los productores originales de la canción utilizaron y que ustedes escuchan en el tema original. Algunos de estos sonidos están puestos acá en mi versión y otros simplemente los descarté. Es parte del proceso de hacer remix, mirar qué te sirve y qué no y hacer ese proceso. Quiero mostrarles varias cositas interesantes, más que todo con lo que hice con los samples originales. Este es uno de ellos, se llama Oz. Les voy a mostrar cómo suena el original. Como pueden ver acá está el archivo original y así es cómo suena. Así suena dentro de la canción original y yo lo que hice fue rearrange. De hacerles un nuevo arreglo, sería la traducción de esto y es básicamente lo que ustedes ven acá, es la nueva forma de onda. Eso me sirve para el intro y para los versos. Aparte de eso, con las notas que saqué, los acordes de la canción original que los saqué a oído, complementan y con eso tienen ustedes el famoso intro del tema remix mío. Hay muchos efectos que ya vienen incluidos dentro del original y que me parecen bastante buenos, como por ejemplo este. Son muy naturales, me gustan bastante y por eso los decidí dejar. En el verso no tenemos muchas cosas, la verdad. Las voces con un procesamiento, digamos, bastante amplio. Toda esta cadena de procesos para la voz, en este caso, y así es como suenan, normal. Sin procesos. Así suena con procesos y con el resto de los elementos de la canción, que son más que todo cosas que yo voy agregando con la misma progresión. Son bastantes cosas para irle dando forma al verso junto a una pequeña y simple batería. De aquí, esto es original de la canción, este sonido. Para que lo puedan escuchar más detenidamente y así es como iría sonando una parte del verso. En este pedazo se extienden los os que les había mostrado antes, hago un nuevo arreglo. Así solo suena bastante raro, pero en contexto suena bastante bien. kick, percusiones, de las cuales hay dos que son originales del track. Acá las pueden ver. Y esta es la otra original del track. El resto son agregaciones mías, como los claps que encuentran acá de rosado, etc. Más los sintetizadores, las voces y los efectos que están acá abajo en gris. Todo esto es agregado por mí. Que es lo que realmente le da la fuerza. Se llama build up. Para que suba todo a un drop. Básicamente esos son los efectos que ustedes van a encontrar. Y todo esto nos lleva al coro. Es el reemplazo del coro. Como ven no utilizo, como escuchan también, no utilizo el coro original. No uso ese coro, sino que diseño mi propio coro. Pongamos la otra versión. Para este ya hay más cosas. Como pueden checar está con más colorcitos. Esto simplemente es una forma de organización mía. Me gusta tener mis proyectos organizados. Para este coro tenemos una nueva melodía. Que es esta que pueden ver acá. Y esto suena así. Que es la nueva melodía diseñada. Esa era la melodía. Acá en los sintetizadores tenemos más que todo la armonía. Este sonido hace parte de los sonidos originales de la canción. No exactamente así con ese sonido. Sino que está directo desde Kids and Pads. Ahí lo tienen. Sonido original de la canción. Decido cortarlo y lo adapto a las notas de este nuevo coro. Y lo complemento con el resto de instrumentos de sintetizadores. Si nos vamos directo al bajo vamos a encontrar una capa de dos bajos. Un subbajo con un bajo tipo shoot que yo llamo. Que es algo que uso bastante en mis producciones. Que le da un impacto. Y aparte de eso el subbass con su melodía aparte. De pronto si no lo escuchan muy bien es por la calidad de la grabación. Acá en este grupo rojo tenemos todas las baterías. Así es como suenan naturalmente. Básicamente acá hay unos claps. A la izquierda. Snap. Que marcan el tempo 2 y 4. Hi-hats. Y los kicks. Sería el bombo. Todo en conjunto. Suena bastante lleno. Y luego están las percusiones. Que aparte de las originales he decidido agregar otras. Como son estas. Y luego tienen las originales. Estas son todas las percusiones. Así es como suena bajo batería de percusión. De por sí suena bastante amarrado. Lo cual es muy positivo para el groove de la canción. Ahora vámonos al sonido entre comillas principal. Que es este que está de negro acá. Voy a quitarle el proceso principal. Que se llama flare. Y básicamente es un sonido que hice en base a Flume. Que es otro productor muy capo. Y que utiliza este tipo de sonidos. Así es como suena. Ese movimiento modulatorio. Lo da un parámetro del Massive. Que en este caso es el rate del LFO. Quienes son productores me entenderán seguramente. Y así es como se refleja. O más claramente. De pronto si lo podemos ver dentro de Massive. Así estaría sonando. Está asignado creo que acá. Pueden ver el movimiento. Y luego pasa. A estar sincronizado. Por medio de notas. Y de por sí el sonido. Suena pues bien. Bastante claro. Definido. Pero no entra mucho en contexto. Así que he decidido agregarle un flare. Que es un proceso de Native Instruments. Que emula un flanger. Que es un proceso muy característico. En todos los géneros de música. Y así es como cambia el sonido. Da la sensación de que va subiendo. Y de que va bajando el sonido. Escúchenlo sin flare. Y con flare así. Básicamente eso es lo que está haciendo. Flair ahí. Y básicamente. Este es todo el coro. El coro se repite. Y el verso también. Como es habitual en canciones de pop. Luego tenemos el verso. Básicamente más de lo que ya hemos escuchado. Puente. Drop. Acá lo que hago es cambiar. La frecuencia del rate. De este primer rate. En vez de decir. Hago tun 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 tun. Más lento. Pero en esencia. Es el mismo efecto modulatorio. Luego acá en el puente. O post hook. Tenemos esta guitarra eléctrica original. De la canción. Así es como suena en la canción original. Creo que está acá. Efectivamente. Así es como suena en la original. Yo he decidido. Darle un poquito más. De importancia. Al resto de los elementos. Como son la voz. Como son los sintetizadores. Y luego volvemos a generar la tensión. Para que resuelva. En este caso. Se demora un compás completo. En resolver todo el asunto. Del rate que les dije. Acá tienen la curva. Modulatoria. Entonces arranca muy lento. Y luego empieza muy rápido. Acá tenemos repetición de lo mismo. Y para el final. Simplemente. Quitar los drums. Y dejar la melodía. Hay muchas más cosas dentro del proyecto. Mucho más detalle. Muchos también procesos. Como tal de audio. Como ecualizadores. Compresores. Saturadores. Etcétera. Pero como les dije. Esto es un pequeño resumen. Para aquellos que estén como interesados. En saber cómo logro este tipo de sonidos. Si tienen alguna duda. La pueden. Me la pueden preguntar. Por mis redes sociales. Este es apenas. Un pequeño acercamiento. La razón por la cual. No grabo un video oficial. Primero. Es porque el computador. No puede manejar. Grabar pantalla. Y grabar audio. Y al mismo tiempo. Manejar este proyecto. Que es bastante pesado. Y segundo. Pues porque me comería mucho tiempo. Que en este momento. No tengo. Y lo ideal. De hecho. Con estas canciones. Es que las disfruten. Así nomás. Como están hechas. Así que. Espero les haya gustado. Coméntenme. Si les gusta más. Mi versión. O la original. Debo admitir. Que a mí la original. Muy poco. No me gusta mucho. Pero. Sé que tiene muy buenos elementos. Muy buena producción. Y quise darle mi propio toque. Precisamente. Por esa razón. Así que. Este. Es el pequeño resumen. De mi. Track Pictures Remix. Que ya lo pueden descargar. Lo pueden escuchar. O pueden ver el lyric video. Todo eso. En mi link. De video. De Instagram. De Instagram. De Instagram.